Argentina está comprometida con la transformación digital inclusiva de los sectores rurales. Así, se demuestra a través de la iniciativa piloto que la FAO y la Secretaría de Bioeconomía llevan a cabo para fortalecer las capacidades digitales de pequeños productores y productoras de las provincias de San Juan y Buenos Aires. Vimos la oportunidad de que a través de este piloto de transformación digital ellos pudieran adoptar, primero aprender, para poder adoptar e implementar este tipo de herramientas digitales. La idea es que nosotros apoyemos, que esta iniciativa y esta transformación digital se dé. O sea, estamos mejor dicho sembrando una semillita. La implementación de esta iniciativa digital ha permitido que productores y productoras de espárragos y alcauciles que cuenten con la Indicación Geográfica de Denominación de Origen y GDO participen de capacitaciones virtuales y presenciales sobre marketing digital para añadir valor agregado a los productos y así mejorar y ampliar su comercialización. La importancia de todo esto es llegar un poco a lo que es la tecnología de hoy en día, a todo lo que se maneja en marketing digital y, bueno, primero que nada aprender a cómo manejarse con una computadora, con un celular y con todo lo que eso implica. Nos han aportado un montón de información, que nos han hecho tener una apertura mental a nuevas perspectivas, a nuevas ideas, tanto en manejo de dispositivos y lo que es el marketing digital, así que es un buen recurso para ponerlo en acción en nuestro rubro. La iniciativa digital en Argentina es parte del proyecto Cooperación Sur-Sur, Transformación Digital e Innovación en la Agricultura, que lidera la FAO, la República Popular de China y la CELAC, para mejorar los medios de vida rurales en 12 países de América Latina y el Caribe. Y así avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, que brinden una mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!